Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Abrimos picoteo y hoy además es un picoteo muy saludable porque aquí en el programa somos muy de alimentación saludable. No sé si lo han percibido ya, pero vamos por ese camino y tratamos de insistir en ello. ¿Por qué decimos esto? La respuesta primera la tiene Alberto Guzmán y la primera de verdad, los zumos que tenemos y que nos acompañan esta noche. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches Gabón Mayra, mitia. La alimentación saludable, algunas más que otras, todo hay que decirlo. Pero tú vas por el camino del bien ya. Me estoy poniendo bien buen horror. Efectivamente. Ahora la presentación que me mirabas con el rabillo del ojo, buenas noches, buenas noches a todos y todas, señoras y señores. ¿Con cuál este o el otro? Con el rabillo del ojo he dicho. Pero sí, ¿con este o con este? Con el, tú no sé si eres más derecha o de izquierda, pensaba que era más el de la derecha. Pero todo es posible. No observas bien, no observas. ¿Qué has dicho que soy? Dicho que pensaba más que con el de la derecha que con el de la izquierda, tú verás con cuál miras más últimamente. Pero luego has tenido otra frase que no quieres repetir. ¿Cuál he dicho? No, no me acuerdo. No sé, luego lo recuerdas. Ay, no recuerdo. Yo suelto así las cosas, no tengo filtro, señoras y señores. Oye, aquí tenemos un programa muy saludable y muy de community manager. Exacto. Vamos a empezar presentando a la autora, a la artista de estos zumos que tenemos sobre la mesa. Sonia, enfoca bien los zumos. Eso es. Que son saludables y no otras partes de nuestro cuerpo de momento. Ella es Jeleni Delgado. Buenas noches, Jeleni. Buenas noches. ¿Qué tal estás, Jeleni? Hola, Jeleni. Hola, Jeleni. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Jeleni, para quien no lo sepa, pues acaso ustedes están un poco despistados, es especialista en alimentación saludable y también propietaria de Pura Vida Zoomería Cafetería, que es una cafetería healthy, saludable, en el centro, en el corazón de Pamplona, en la Plaza Príncipe de Viena. Así es, donde nosotros nos solemos tomar estos zumos exquisitos, que hoy Jeleni nos ha traído al programa. Así que muchísimas gracias, Jeleni. Gracias a vosotros. Oye, explícanos un poquito de qué nos has traído hoy los zumos. Bueno, pues antes voy a presentar, que si no me pongo nervioso, a una de las estrellas digitales. Es que ni hervida presentar así, ¿eh? La vida, esto es un sube y baja, una montañosa sin freno, es épico teotopic. Antes hay que presentar a una de las estrellas digitales de la Comunidad Foral de Navarra, ella es Laura Azcona. Laura, bueno. Yo es que no me atrevo a decirte ya ni media más que gracias, vamos, o sea, ¿qué puedo decir? Oye, vamos, tuiteas bastante más que a Maya Marinavit y a Alberto Mariguin y Delgado juntos. Exacto. Hombre, eso no es difícil, eso no es difícil tampoco. Bueno, nosotros somos más de Instagram y Facebook, ¿eh? Y Laura es muy de Instagram, perdón. Eso, Instagram. Exacto. A ver si te lo va a dar una colleja. Pero Laura también es de Instagram. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, para quienes escucharon nuestra retransmisión San Fermín era el chupinazo, ustedes igual algunos recordarán que con nuestro compañero Fermín Las Piñas había una chica. Una bella mujer. Y esa chica bellísima es Laura Azcona. Laura Azcona. Entre otras cuestiones. Ahí está, no es mal que no se veía lo que estábamos picoteando mientras retransmitíamos el chupinazo. Estaríais tomando algún zumo de estos. Era zumo detox. Es decir, disfrutamos de su atorciopelada voz, disfrutamos de su presencia y de sus ondulaciones que están estupendas. Oye, gracias. Laura, hija. Hago lo que puedo, como ha estado lloviendo por la tarde, pues... Tenemos rifirrafe con las de Yeleni. Oye, Yeleni, que te preguntaba, ¿y los zumos que os has traído que están...? Yo voy por la mitad a ver quién gana. Ahí es verdad. Bueno, podemos tomar, ¿eh? Podemos tomar. Bueno, si va a aparecer esto algún otro programa, eso de comer y beber por la noche en el programa. Pero bueno. Vamos a hacer un saludable. En vez de un salvame, un saludable. Está espectacular. Bueno, primero, ¿qué es Pura Vida? ¿A qué se dedica? ¿Y qué nos podemos encontrar en ella, aparte de la fantástica Yeleni Delgado? Pues Pura Vida es una zumería-cafetería en la Plaza Principia de Viana, como ya bien has dicho. Y bueno, pues es un poco algo novedoso en Pamplona. Nos dedicamos a hacer estos zumitos estupendos, son zumos naturales, no llevan azúcar, conservantes, son 100% naturales, solamente fruta y verdura. Y bueno, pues hay también alguna ensalada, un café muy rico, tostadas, cosas así muy sanas. El que te estás tomando, Alberto, es el Purify. A mí es uno de mis preferidos. Bueno, me gustan todos, pero ese está muy bueno. Ese tiene papaya y aloe vera. Vamos, te vas a quedar... Qué bonita para la papaya, ¿verdad? Sí, papaya. Pero no es el tipo de la aloe vera, te estás cicatrizando. Todo por dentro, todo. La dulce, la que tenía, hija. Ya, ya, desapareció su mica. Bueno, y el mío es este color amarillo precioso. Ese color amarillo precioso es del mango. El mango es una fruta tropical que ya me imagino que conoceréis. Me gusta mucho a Pañina Vida el mango. Me encanta, claro que sí. Pues ese tiene mango, plátano y zumo de naranja. Ese es un poco así más para energía, para vitalidad. Todo lo que necesito yo en la puga. Exactamente. ¿Verdad? Un poco de energía. Sobre todo el más mico de lo bueno. Hombre, del que hay aquí. Eso es, eso es. Luego Laura, el que se está tomando es el diuretic, que también está muy rico. Ese lleva pepino, kiwi, apio y manzana. Y el que yo me he elegido, pues el detox. El famoso detox. El famoso detox. En Instagram y más que publicaciones. Bueno, vamos a contar esto, a ver qué es lo del detox. Sí, pues este lleva acelga, apio, piña y manzana. Es una combinación pues como muy diurética, muy para ahora estas fechas que estamos todos después de Navidad, que queremos quitarnos esos kilitos y bueno, pues tiene muchas propiedades como saciante, diurética, la piña, la acelga, tiene mucha agua, ayuda mucho a eliminar líquidos, el apio, la manzana y un poco bueno pues eso. Yo creo que Alberto Guzmán está todo el día tomando estos zumos. Sí, así está. Porque yo le veo más delgado. No me queda, Madinavitia, bien lo sabes, porque no me queda ni un ápice de turrón sushar en este bello cuerpo. Si quieres luego puedes palparlo para verlo. Lo que no tienes que hacer es publicidad, pero seguimos adelante. Eso de sushar lo quitamos, ¿no? Es turrón de arroz inflado. De chocolate con arroz inflado. Bueno, hemos venido, Picoteo Topic Chicas, trata sobre los trending topic de la semana. Laura ya es un trending topic en sí misma, pero vamos a comentar los trending topic de la semana, si te parece, Madinavitia. Me das permiso, hija. Adelante. Pues a jugar, como diría Joaquín Pratt. Y vamos con, la semana pasada hablábamos del pueblo más frío del mundo, que se encuentra en Siberia y se llama Oymyakon, que ya he conseguido pronunciarlo bien, porque la pasada semana me salía Oymyakon, que me salía un poco a regularcillo. Nos parece que está bien. Nos parece que está bien, y si no, nadie lo va a adivinar, porque en ruso no sabemos. Nos llamará ahora alguien ruso, algún ruso que vive aquí. Y nos pondrá un punto negativo. Bueno, pues este pueblo, les decíamos que es el pueblo más frío habitado del mundo, con menos 62 grados. Recuerda las imágenes de la pasada semana, con esas pestañas congeladas que fueron trending topic a nivel mundial. Bueno, pues esta semana ha vuelto a ser trending topic. ¿Por qué? Porque se ha expandido, se ha convertido en exitoso un vídeo de un japonés que ha visitado un pueblo, porque no tiene nada más que hacer, y no solo ha visitado un pueblo, ha decidido bañarse en el lago. A menos 60 grados. A menos 60 grados. Bueno, bueno. Que se le habrán quedado las partes canicas. Ahí va, ahí va. Qué valiente, eh. Fíjense cómo gritan. Bueno, este ya está preparado para ir al salar en un día de invierno. Espectacular. Fíjense. Uy, qué frescura. Fíjense, lo mejor son los calzoncillos que lucen. Y los gritos. Ahí va, ahí va. Mírale, mírale. El típico japonés friki. Totalmente. Pero no te ha gustado, la verdad, su valentía, eh. Pues ese día hacía en Oimicayón menos 60 grados centígrados, y este japonés de pelo liso y calzoncillos ridículos, pues no tuvo mejor idea que meterse en el lago a menos 60 grados. Tú que eres tan frío, eso no lo harías nunca. Yo, yo que soy de dormir con chándal en invierno, que siempre llevo camiseta interior, incluso de tirantes de abanderado, ¿sabes? Muy de abuelo. Que te regalaba las madres. Muy de abuelo. Para que no se le marque los pezones. Entonces, claro, eso no lo haría ni loco. Yeleni, tú que eres cubana, hija. Yo esto lo llevo mal, eh. Yo esto de menos 60 grados, como que no. Imposible. No, no, no. Ya que si debes llevar mal el tiempo de aquí, eh. Hombre, ya me acostumbré bastante, pero yo echo de menos mi sol, mi calor, mi playa, mi... Oye, porque ¿cuánto tiempo llevas en Pamplona? En Pamplona llevo 10 años ya. Fíjate. 10 años, sí, ya al final pues te haces un poco el frío y todo esto, y es verdad que es muy bonita la nieve y todo, pero yo no, no. Yeleni, ¿y emprendedora desde el principio, no? No. Prácticamente, ¿o no? No, 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 no. Esta aventura llevo un año y tres meses. Sí, llevo un año y tres meses y al principio, pues nada, yo estudié hostelería y me vine aquí y conseguí, encontré trabajo y estuve trabajando pues en otros sitios, en otros restaurantes y así. Y hasta que hace un año y pico ya llevaba tiempo que quería emprender y, bueno, pues nada, me lanché a la piscina y ahí estoy, sí. Oye, Laura, tú que eres aventurera, es como ir a Tailandia así de vacaciones. Me cuentes todo. ¡Qué buen gusto! ¡Qué buen gusto! ¡Qué buen gusto! Estuvo este verano, está de moda Tailandia. Sí. ¿En cuál es el lago más exótico en el que te has bañado? Jo, lago no sé, pero precisamente en Tailandia tuvimos que cruzar un río que decíamos de aquí vamos a salir con los brazos llenos de sanguijuelas, ¿sabes? Lo único, creo que ha habido charcas mucho más exóticas en la bardena en las que me he bañado. Pero bueno, lo que me estaba fijando de este querido amigo japonés es que en realidad tiene truco, porque si os habéis fijado no se moja el pelo. Bueno, la riva por lo menos. Los chinos, los japoneses y los chinos no creo que tengan mucho más pelo. Mira a Yelini como puntualiza. Digo yo, no sé. Pura vida, seguímonos. Bueno, la cuestión es que claro, que si no introduces la cabeza en el agua helada no sientes tanto, tanto frío. Claro, ahí está. Ahí le has quitado valor al pobre chico. Pero bueno, los menos sentados siguen ahí, ¿eh? Efectivamente. Bueno, más cosas. No lo minusvaloremos. ¿Entramos al ascensor? Vamos a entrar al ascensor porque en Estados Unidos un buen señor iba grabando con el móvil pues porque le apetecía y se encontró en un ascensor en la ciudad de Nueva York con el tío más moderno del mundo. ¡Vamos a entrar al ascensor porque en Estados Unidos un buen señor iba grabando con el móvil pues porque le apetecía y se encontró en un ascensor en la ciudad de Nueva York con el tío más moderno del mundo. Bueno, a ver, ¿qué le pasa a este chico? Pues no sabemos lo que le pasa. Pero es pelo real, ¿no? Es pelo real. Eso es pelo real. Y la pregunta es, ¿cuántos botes de la cannelli necesita ese peinado? O sea, que dentro puede haber un gatito perfectamente escondido. Pero bueno, es el colmo del malo. Sí, o un ramo de chicorias. Hay pues tener una plantación de cualquier cosa también. Sí, sí. Hay pues tener unos aloe veras y elini perfectamente escondidos. Los aloe veras se estarían bien, yo creo. Bueno, el chico se lo está pasando entre bien y mal, ¿no? Este chico para entrar a trabajar a las ocho se levanta a las cuatro y media porque ese pelo requiere una hora y media de curro. Y directamente solo puede dormir, ¿sabes? De un lado. O no dormir, o no dormir. O sea, ahora nos reímos, pero es que ponerte el pelo así tiene mucho trabajo, ¿eh? Hombre, sin nada. Eso requiere cera, gomina, laca. De todo, de todo. Me parece imposible. ¿Qué te parece el pelo, Marina Bintia? Me parece imposible el resultado. Pues me parece... Pues que me va a parecer, a ver. Pero bueno, ¿a quién le puede gustar ese estilismo, Alberto? Sí, a mí me gusta su abrigo, fíjate. Bueno, en el abrigo no me he fijado tanto, pero es que el cabello... Porque con ese pelo... Parece increíble, ¿no? Pues este es el pelo más moderno de 2018, de momento. Trending topic esta semana. Claro, imagínate que entras al ascensor. Lo fuerte es que con algunos marcos de puertas tendrá que agacharse. Claro que sí. Lo tendrá difícil. Desde faquilla al peinado. Bueno, nos tiramos... A ver, ¿desde dónde? Vamos a tirarnos... Vamos a hablar de deportes extremos. Este sí que es el vídeo de la semana, el vídeo que más se ha comentado, sobre todo en Facebook. Porque una, también estadounidense, se lanzaba en paracaídas, porque le gusta la aventura, el deporte extremo. No controlaba el tema de la presión. Y atención, que pierde en plena caída. Atención, vamos. Atención, vamos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno... ¡Míguense! ¡Ay, cuñado! ¡Pobre, pobre! ¡Cuñado! ¡Oh, qué terrible! Pues fíjense... ¡Qué viaje tan, tan poco afortunado! Bueno, por lo menos se quitó la cariza aquí gratuitamente. Bueno, bueno... ¡Pues ahí tenemos! Pero... ¿Es paladar? ¿Es diente? No, es que era un diente que lo tenía prostizo, eso, es con un cacho de paladar. Entonces fue tanta la presión de la caída... ¿Sí? Que se quedó sin... Sin su prótesis. Aventura extrema, pero sin diente. Pero si te fijas, la chica tiene un poco de consideración, porque se le sale el cacharrito y mira para arriba a ver si... A ver si lo coja uno. A ver si lo coja uno. A ver si lo coja uno como el compañero. Bueno, qué mala suerte. Qué cara de sorpresa, ¿eh? Espérate, hija. Bueno, como no tenemos ningún diente de estas características... De momento no. De momento. Que sepamos. Que sepamos. Yo cuando vi este vídeo tengo que admitir que digo, va, pues se le habrás metido la gafa en el ojo, se le habrá salido el casco, pero no me imaginaba en ningún momento que se escapaba volando era el diente. Así es. Pues nada, señoras y señores. Curioso, desde luego. Si se tiran y tienen algo postizo, se tiran por paracaídas, qué incident, bien fijado, no se les vaya a ir y luego tengan que ir al dentista que son 250 euros. Exacto, o más. Bueno, seguimos adelante. Oye, vamos a... Bueno, ahora llega el momento... Música, por favor. El momento high de esta semana en Picoteo Topic. Estamos ya en las puertas de que se decida quién va a ser el cantante masculino o femenino que nos va a representar en Eurovisión este año, sabéis que yo soy eurofan total. Vivo todo el año para Eurovisión, el resto del año no tiene sentido para mí. ¿Vosotras también o no? Bueno, yo creo que llegará el nivel de Alberto. Salvo Víctor, igual mi amigo Víctor. Víctor Fernández suele llegar, sí, sí. ¿De dónde le vendrá Alberto esta curiosidad de estar siempre pendiente en Eurovisión? Porque yo cuando era pequeño quería ser artista. Recuerdo una vez que me puse, fíjate, esto que voy a contar es una cosa muy íntima, pero como estamos aquí entre amigos, una vez me puse una toalla y fui al salón de mis padres cuando yo tenía 7, 8 años y me puse a cantar, quiero ser artista de Concha Velasco. Y mis padres me dijeron, vamos a quererle igual al pobre. Ya iba patirando un poquillo desde los 8 años. Pero bueno. Luego fue periodista. Luego fue periodista, quedó lo mismo que ser artista. Vamos con los nominados más o menos a Eurovisión 2018. Eso, tenemos, bueno ya saben que estamos en la recta final de Operación Triunfo, programa estrella de esta temporada en televisión española, con unas audiencias espectaculares, pero hay que reconocer el mérito. Y tenemos ya los finalistas y las canciones que van a optar a esa gala final que es el lunes que viene para que se va a elegir concursante y canción para Eurovisión. Entonces tenemos tres duetos, Camina, que es la canción oficial de Operación Triunfo, como el A tu lado me siento seguro, pero versión 2017. Y también tenemos cinco temas en solitario. Si os parece, hay dos temas que despuntan, que van en cabeza. El primero está interpretado por nuestra querida Maya Romero de Pamplona, concursante de Mendillorri y su querido Alfred, que dicen que están liadillos. Eso dicen, no, que son pareja, ¿eh? Bueno, pues son pareja. Hombre, ¿qué dicen? Bueno, eso parece, ¿no? Claro que son. Hombre, ese día en la última gala hubo una mambo. Pero oficiales y todo. Yo creo que sí. Me atrevería a decir que sí, incluso estando en la tele, fíjate. Se ve muy de cerca. Yo la verdad que mucho no. ¿Han hecho edredoni o no? Madrugo mucho. Es que no tienen edredonis, entonces hacen sabanín. Es otro tipo de pro. Ay, chica, María Víctor, puse a verlo todo. Bueno, vamos a ver cómo cantan. El caso es que les han ofrecido tu canción, se llama, y esta va en cabeza para presentar a España en Eurovisión, Alfred y Amaya Romero. Imaginar que viajar a la luna sería real. No pones todo al revés. Cuando besas mi frente y descubro por qué. Ya no puedo inventarlo. Bueno, pues esta es la propuesta que les ha hecho Noemí Galera, directora de la Academia de Operación Triunfo, a Amaya y Alfred, para interpretar el lunes que viene en la gala. Y va en todas las apuestas en cabeza. A mí personalmente es una canción que no me gusta nada. O sea, me parece una ñoñada total. Y además, yo creo que imita un poco la canción de Salvador del año pasado, que ganó por Portugal. Y es que nunca es bueno repetir en una nueva visión. No sé qué os ha parecido, chicas. Laura, ¿a qué te parece? Pues a mí el dato de Portugal me ha quedado de dejar loquísimo. O sea, que te sepas y a cada canción de cada país de cada año, yo ya me fue la que ganó. La que ganó Portugal, la que pasó. Ah, vale, vale. Es que no tenía ni idea ni de qué país había ganado. Ay, lo siento. Bueno, ese chico que está en el frío, que operaron del corazón. Y ya está recuperado. Ya han recuperado. Sí, sí, sí. Ya me puedo levantar y me puedo ir. No, pero a mí, yo sinceramente, la canción también me parece un poco paradita. Me parece muy bonita de escuchar y tal, pero me parece muy lenta. Pues un poco estilo Frozen, ¿no? Triste, ¿no? Muy triste. Tú que tienes hijos pequeños, Jelen y en Frozen, hay campeones más animadas que esta. Pues sí, es verdad que es un poco triste. No sé, yo pondría algo un poco más alegre más. Tú como buena cubana, con buen ritmo, ¿qué llevarías? A ver, cuéntanos. Las tacitas son cubanos. Algunas cosas así más caribeñas. Hombre, la verdad, con las posibilidades que tiene Amaya, ¿no? Pues esta canción es demasiado sencilla para ella. Este es el drama que tiene España en Eurovisión. O sea, yo creo que van artistas fabulosos, sobre todo en los últimos años, pero es que les ponen una mierda de canciones que así no vamos a ningún lado. De todos modos, les decía que hay dos propuestas que van en cabeza. La de Alfred y Amaya es una de ellas. Y la segunda es Camina, que es la canción oficial de esta Operación Triunfo 2017, que van, bueno, la propuesta es que la interpreten los cinco finalistas de OT, con lo cual la vamos a escuchar y puede ser una de las opciones que vayan a Eurovisión 2017 por España. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí tenemos la otra opción con esos cinco cantantes que interpretan Camina y veremos a ver cuál es la definitiva. Aquí tenemos la versión oficial, esta es la gala de Navidad de Operación Triunfo, que interpretaron Camina todos los triunfitos, que son 16 de este 2017, bueno, ahora ya 2018. Y la versión que se va a llevar a Eurovisión es la misma canción con los cinco finalistas y Manu Guis, que es el profesor pianista de la Academia. ¿Y por qué son solo seis? Porque no nos pregunto, ¿por qué no van todos? Porque en Eurovisión hay una norma importantísima que solo puede aparecer por cada actuación seis personas en el escenario. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué curiosidad! ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues como aquí, que solo podéis venir cuatro. Aquí solo podéis venir cuatro, ya ves en el tambor esta también. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Oye, pero ¿con cuál os quedáis? Con la de Amaya Alfred o con Camina. La verdad que no sé, no, me convencí ninguna, la verdad. ¿No, Marina Vintia? No gusta más, no mucho. Yo igual más Camina, fíjate, pero aún así… No os convence del todo. No, no, no. A mí está un poquito más alegre. Otra cosita era Soraya, que la noche es patamí, que quedamos penúltimos. Hay que tener mucho cuidado con Eurovisión, porque o te relanza o te hunde. A un Amaya Remedios Amaya sigue buscando su barca. Bueno, pero Remedios Amaya es una norma cita, ¿eh? Lo que pasa es que claro, la canción aquella de a quien maneja mi barca tenía telita. Eso es el problema, nadie la manejó en Eurovisión. Y el del año pasado con el gallo, claro. Eso es. ¡Do it for your lover! ¡Qué horror, por favor! ¡Qué tremendo! ¿Cómo lo pasamos el año pasado con Manel en Eurovisión? Que lo comentamos aquí en Picoteo Tropic muy mucho. Hacimos varias veces el vídeo, así muy malos nosotros. Bueno, chicos, nos tenemos en marcha. María, tía, hija. Laura, ¿qué tal? ¿Qué le vamos a hacer? Ay, pues no lo sé, si vais a hablar de Eurovisión me siento un poco mal, entonces me lo voy a pensar. Te llamaremos en la segunda semana de mayo, que es especial de Eurovisión, aquí Laura Azcona la tenemos. Todo un reto. Con la lección aprendida, ¿no? Bueno, Yeleni, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a estos zumos deliciosos. Gracias a vosotros. Que nos van a acompañar toda la noche aquí. Cuando queráis. Gracias, de verdad. Gracias. Alberto, un placer como siempre. El próximo día voy a poner un jersey de encaje como el tuyo. ¿Por qué? Así, pues marcando un musculo. Me estoy poniendo así bien cachondo. Pero venga a tomar zumos. Venga, toma zumos. Mira lo que me queda, se no me queda el culillo. En el culillo está la sorpresa. Hola. Bueno. Madre mía. Pues nada, un brindis con los zumos de pura vida, chicas. Un brindis. Laura y Yeleni, Alberto y nosotros nos vamos al cine con Fermín Martínez. Si te llenan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En Isla Point tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Señor Perman, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por acogerte. Es un placer tener aquí. Y de tu confianza. ¿Puedo enseñarte esto? Sería genial. Gracias. ¿Y qué se hace por aquí? Leer libros, transcribir música, nadar en el río, salir por la noche... Parece divertido. Bueno, nos vemos. Simplemente me yudicó el Odilán Escorso. Ya veréis, así es como se despedirá cuando llegue el momento. Nos vemos. Tendremos que soportarle durante seis largas semanas. ¿Por qué? Los músculos son firmes. No hay ni un cuerpo recto en estas estatuas. Todas tienen curvas. A veces curvas imposibles. Así como si nada. De ahí viene su eterna ambigüedad. Como si te retaran para desearlos. ¿Hay algo que no sepas? Si supieras lo poco que sé de las cosas que importan... ¿Qué cosas importan? Tú sabes qué cosas. ¿Estás diciendo lo que yo creo? No tenía que haber dicho nada. Haz como si no lo hubieras dicho. La naturaleza tiene formas muy ingeniosas de encontrar nuestro punto más débil. Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío. Bueno, seguimos adelante. Hablamos de cine, cuatro estrenos en carterer en un fin de semana o en una semana muy cinematográfica, ¿verdad? Con los premios Feroz, que hemos tenido esta semana con tantas reivindicaciones de las actrices españolas. Y Fermín Martínez, que está ya con nosotros. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Menos sano que tú con el latido. Bueno, bueno, te has quedado con el agua y con el zumo. No sé yo si esto es muy justo, ¿eh? Y siempre hay categorías. Nada, tenemos que ir otro día a pura vida y traemos zumo para todos, ¿no? Está bien, está bien. Es un poquito de energía, ¿eh? Claro. Sí, 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 para llegar hasta el final. Muy bien. Eso es. Bueno, Fermín, cuéntanos, ¿primera película? Pues, con mi balanza, a ver, ¿qué ha pedido? Guadagninho. Guadagninho, bueno, yo es... Guadagninho, algo así, ¿no? No, el italiano yo no lo tengo muy bien manejado, pero... Bueno, una de las pelis de la temporada de festivales, ¿eh? Ha estado un poco, pues, en todo el cogollico, en todo el meollo de las pelis que importan. Estuvo en Sundance, donde gustó muchísimo. Estuvo en Berlín, donde funcionó súper bien también. Estuvo en el Festival de Nueva York, donde dicen que nunca había habido una ovación de 10 minutos en ese festival. Y la película lo consiguió. Así que, bueno, pues, tenemos ya ganas de hincarle el diente porque, bueno, por lo menos, por lo que se viene hablando, estamos hablando de una de las pelis del año. Creo que pasó también por San Sebastián, ¿eh? Por el Cine Maldi, bueno. Bueno, cuéntanos un poco la historia, la ubicación. Ahí estamos viendo imágenes. Háblanos un poquito más de la película. Bueno, pues, nos vamos a los 80, ¿no? Que últimamente estamos muy de Remenders, ¿no? Muy de echar la vista atrás. Año 93, 83, perdón, en el norte de Italia, un pueblecito. Nos va a contar la historia, pues, de un chaval, de un adolescente. Bueno, pues, está ahí con su padre, profesor de universidad, que va a contratar un asistente de 24 años, que le va a ayudar en verano, pues, con su trabajo. Y, bueno, pues, entre ellos dos, a pesar de la diferencia de edad, de 17 a 24 años, pues, se va a crear una historia de amor. Entonces, bueno, pues, como tema de la temporada y en un momento, además, donde todos los colectivos están encontrando sus lugares, todo el mundo está un poco defendiendo, pues, la normalidad de lo que vemos en la calle, pues, que lo tengamos también en el cine, pues, es una peli importante. La verdad que viene como con, venía como con mucho interés, ¿por qué? Porque la película, en un principio, la quería haber rodado James Ibbory, que te acordarás, que es el autor de Recreso a Howard Sen, también, pues, de historias así, también, pues, como muy potentes. Lo que pasa es que James Ibbory, pues, tiene ya 90 años y no consiguió la financiación para rodar la película. Fíjate que estas cosas también tan, tan, tan curiosas por su nombre, además, que, bueno, pues, tiene una carrera bastante interesante, bastante importante, también llena de Oscars, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, finalmente dijo, bueno, si no la rodeo yo, que la rodea de Luca Guadagnino, que él conocía su obra anterior y así ha sido. Y la verdad es que ha sido, pues, una de las pelis de la época, bueno, de festivales y, además, también, que esta semana hemos conocido las nominaciones a los Oscars, pues, también parte con varias nominaciones, a mejor peli, a mejor guión adaptado. La película está basada en una novela que se titula Llámame por mi nombre, que está editada por Alfaguara en nuestro país. Mejor canción de Subjan Stevens y mejor actor, mejor actor que Timothy, Timothy Chablet, que es el protagonista de la peli. Así que, bueno, solo tenemos expectativas, Amaya. Sí, bueno, pues, veremos a ver. Yo, la verdad es que tengo, también, mucha curiosidad por la siguiente película, Sin Amor, del director ruso Andrey, bueno, el apellido, quién sabe cuál será, ¿no? No, Ginzchev o algo así, ¿verdad? Que es uno de los cineastas rusos. No, no te puedo corregir, no te puedo ayudar. Que nos perdone la comunidad rusa que vive en Navarra, que algunos conocemos, pero no sabemos ruso. Eso es, bueno, uno de los cineastas más interesantes de nuestro tiempo, ¿no? Sí, y más importantes de Rusia, a pesar de que, bueno, pues ha tenido ciertos problemas con las autoridades, fundamentalmente, pues su anterior película, que se llamaba Leviatán, una película de hace tres años, ¿te acordarás? Sí, sí. Y, bueno, hay un, hay un, un alcalde local que le quiere desahuciar un poco, bueno, le quiere desahuciar y hacerse un poco con las tierras y toda esa pelea con la administración y con la, con la iglesia ortodoxa, etc. Era peli dura, cruda, y una película que, además, bueno, pues había partido con cierta financiación también del Ministerio de Cultura ruso, al ministro de Cultura no le gustó nada la película, y esta película, de alguna manera, no sé si por invitación o por qué, pero no ha tenido, no ha tenido subvenciones del gobierno ruso. Se comenta que ha prescindido, ha querido prescindir el propio director de las ayudas públicas para evitar esa censura o esas imposiciones o esas críticas de la vez anterior, ¿no? Sí, sobre todo porque, además, es un hombre que, además, también, ya que estamos hablando de festivales, es un hombre muy de festivales también, la película fue gran premio del jurado en el festival, en el pasado Festival de Cine de Cannes, y, claro, pues, es, realmente es un hombre que no necesita el dinero, el dinero local para hacer las películas, porque luego sus películas tienen, pues, cierto prestigio y acaban, pues, haciendo una carrera internacional bastante interesante. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de Sin Amor, porque me parece una historia bastante cruda, ¿no?, un matrimonio, que se divorcia, los problemas que tienen con el hijo, ¿qué es para sufrir la película? La verdad que sí, la verdad es que es una película para ir, bueno, pues, un poco con ánimo alto, como suele pasar siempre en las películas de este director, que siempre, siempre, pues, retratan un poco la cara oscura o la más dura, ¿no?, de la personalidad del alma humana. Lo que nos va a contar es la historia de, bueno, pues, una pareja que está en pleno proceso de divorcio y a la que le secuestran el hijo, que es ni más ni menos que uno de los grandes problemas ahora mismo de la sociedad rusa. Leíamos estos días unas declaraciones con el director, dice que hay alrededor de unos 300 secuestros al día en Rusia y la película nos va a contar también la historia de estos, hay grupos de voluntarios, que en la vida real los hay, que se juntan para ayudar en las labores de búsqueda de estas personas secuestradas, ¿no? Entonces, la película también nos va a contar, nos va a contar de nuevo esto, pues, una vez más, diseccionar una vez más todos los problemas de la sociedad rusa actual y, bueno, pues, esto es algo que, no sé, todos los países deberían de tener su pequeño pepito grillo, ¿no? Igual en nuestro país he hecho un poco de, en España he hecho un poco de menos también, ¿no?, que haya alguien... Alguien tan comprometido, ¿no? Eso es, y que nos cuente un poco las miserias de, porque, bueno, las comedias y todo eso, pues, están muy bien, pero necesitamos a alguien que nos ponga frente a frente, frente al espejo y nos diga, oye, estas son vuestras miserias. Más verdades, más verdades, ¿verdad? Bueno, pues, la verdad es que el tráiler es bastante impresionante, el de Sin Amor, así que es una película que yo creo que debemos ver, ¿no? Además, el ambiente también nos lleva, ¿no?, a Rusia y yo creo que nos transporta, de verdad, a esta parte del mundo, ¿no? Para los cinefilos es imprescindible, porque, además, es una de las películas también nominadas al Oscar de Hablar Mejor Película de Hablando Inglesa, así que ya sabes que estas épocas también son, pues, épocas de estrenar las pelis de los Oscars, así que, bueno, pues, son épocas, Amaya, de ver dos, tres pelis por semana, es lo que toca. Así es, bueno, vamos a ver si hay que ver. Se la vi, que es una comedia, ahora ya, desde luego, no vamos a sufrir, no hay dramas, pues, comedia francesa y todo gira en torno a la preparación de las bodas. Eso es, para sentirse, pues, bien, ¿no? Pues, tenemos detrás de la peli a Olivier Nakache y Eric Toledano, que son los autores, pues, de aquella película que fue intocable, que fue, pues, una película que, bueno, tuvo unas recaudaciones, pues, pues, impresionantes, ¿no? Para lo que es este tipo de cine, pues, más de, bueno, pues, en Pamplona sería un Yamaguchi, ¿no? Pues, son películas más de, pues, de público, pues, más reducido, más exquisito, como tal, pues, para esa gran inmensa minoría, ¿no? Pero que realmente, pues, son películas que tienen unos presupuestos, pues, mucho más pequeños y que se cuelan, pues, en los primeros puestos de la recaudación. Película, como dices, pues, una comedia, pues, francesa, de estas películas, pues, para sentirnos bien, no sé, igual haría buena dupla, pues, con la peli anterior, ¿no? Con Sin Amor, pues, para relajarse un poco después. Eso es de contraste, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esto de la fiesta más importante de tu vida, que es las bodas, según nos quiere contar el director, y que, bueno, van pasando ahí múltiples pequeños eventos, ¿no? Pues, ya sabemos cómo son las bodas, ¿eh? Y lo que ocurre en las bodas, y muchas veces hemos dicho, cuando hemos estado en alguna boda, pues, que se ha salido un poco de madre, hemos dicho, joder, aquí habría una película, ¿no? Bueno, pues, a ellos les ha pasado, y lo que nosotros decimos, pues, ellos lo han llevado a cabo. Son conocedores, ¿eh? del tema de las bodas, porque cuando no eran directores de éxito, y, bueno, pues, tenían que ganarse el jornal de otra manera, hicieron varios trabajos, entre ellos, pues, trabajaron como camareros de bodas, así que, bueno, llevaban, tenían una serie de anécdotas, ¿no?, apuntadas, que luego las han podido aplicar bien en la película. Una película que nos va a contar, pues, la historia de una boda en un castillo francés, reconvertido en lugar para bodas, y visto desde el punto de vista de los camareros, el fotógrafo y el DJ. Claro, bueno, pues, nada, todas las partes implicadas, y la declaración floral, que también anda por ahí, ¿no? Yo, ya sabes que no soy muy fan de estas comedias francesas, pero tienen un público que se divierte mucho, así que, bueno, pues, a los fans de este tipo de comedias, la verdad que la peli viene con buenas críticas, así que yo creo que lo van a pasar bien. Así es, bueno, ahora el corredor del laberinto, fin a la trilogía, ¿no? Qué bien, ¿no? Bueno, no sé, yo no he visto las primeras, pero ya sabes que no soy público de este tipo de historias. Sí, bueno, igual si nos pillan más jóvenes... Pero cuánta gente sí. Sí, si nos hubieran pillado más jóvenes, lo hubiéramos pasado pipa, ¿eh? Vamos a ver el tráiler, a ver. Venga, sí. Si siendo jóvenes nos gusta. Sí, sí, así que apele a nuestra alma joven. Vamos a verlo. ¿Qué sitio es este? ¿Quién nos ha traído aquí? Eso no lo sabemos. ¿Y si me han enviado con eso por algún motivo? ¿Estás tan cerca de saber la verdad? ¿No quieres saber por qué ha pasado todo esto? Pasamos tres años detrás de los muros intentando escapar. Y ahora queremos volver a entrar. Me pido copiloto. No puedes salvarnos a todos, Tomás. Puedo intentarlo. ¿Cuándo acabará esto? Acabará cuando encontremos una cura. ¡No existe cura! ¡Agárrate! Tomás puede salvar a tus amigos o puede salvarnos a todos. Bueno, pues ahí tenemos el fin de esa trilogía, como decimos, para jóvenes, según dice Fermín Martínez. ¿De qué va esto? Bueno, yo... ¿Y con qué críticas se presenta esta película? Bueno, pues se presenta con buenas críticas. Es que eso es lo curioso, ¿no? Que son unas películas... Son películas muy de nicho, ¿eh? Para un público juvenil, que a mí esto me pilla con 13-14 años y seguro que, vamos, me lo pasó pipa. Y, bueno, pues nos cuenta la historia muy de ciencia ficción, que además que es un género que a mí me divierte y me gusta mucho. La historia de un chaval, pues que lo... Bueno, un grupo de chavales y chavalas que los encierran en unos laberintos llenos de monstruos y de misterios. Al menos era el punto de partida de la primera. Claro, ya estamos acabando. Es posible que la historia haya avanzado mucho más. Pero, bueno, y con esto se cierra. La verdad es que una de estas películas, pues, con presupuestos, pues, modestos, pero que intentaban, de alguna manera, pues, coger el testigo de pelis como Crepúsculo y como la saga de los Juegos del Hambre, ¿no? Pues para los chavales que se han quedado un poco huérfanos de trilogías, etcétera, de reencontrarse una vez al año con una película en el cine de sagas, ¿no? Ahora que, pues, todo el mundo está con las series, etcétera, pues, estas películas de sagas, de trilogías, pues, pues, será muy bien. Y, nada, bueno, pues, con esto terminan y supongo que los chavales y las chavalas estarán enganchados, pues, a la quinta ola y a otra serie de series y de sagas de ciencia ficción, pues, que están bien, que están bien hechas, ¿eh? Además, bueno, pues, que tienen buenas críticas y que son pelis que funcionan. No estamos hablando de pelis malos. Exacto. No estamos hablando de pelis de nicho, pero interesante. Efectivamente, de película y un género cinematográfico muy, muy concreto, ¿no? Fermín Martínez, muchísimas gracias. A vosotros. Nos quedamos con estos cuatro estrenos y la verdad que la cartelera está intensa e interesante, ¿eh? Sí, y hay que ver todo porque ya los Goya llegan el 3 de febrero, los Oscar, pues, un poquito después, así que hay que ponerse al día, Maya. Estoy yo de un estrés, yo, tremendo. Que no hay horas, no hay horas para el disfrute cinematográfico o cinéfilo. Fermín, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros seguimos. Vamos a hacer una breve pausa y luego les hablaremos, entre otras cosas, del tiempo con nuestro meteorólogo Arnaiz Fernández. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En AislaPoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o arna de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.